Y vaya un saludo muy especial para la señora Lucy ¡Vamos mamita! ¡Eso es eso! Solo un cigarro, calma mi espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro, ve a acompañar Porque él me enseña a esperar Si es de noche, me quito el sueño Si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Quién te detiene en tu caminar? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Quién te detiene en tu caminar?